Yo creo que he tenido una vida de muchos cambios, evidentemente porque mis papás cambiaron de país cuando era chiquita, cuando era ya también un poco más grande. Pero eso en el momento, digamos, pudo haber sido algo que me afectó mucho, pero creo que me ha dado una visión mucho más completa. Me gusta tener mis raíces en tres países diferentes. Creo que en mi vida en general, como te decía antes, yo he sido muy ñoña, he sido muy centrada en lo que yo he querido siempre, en los estudios, y siempre soy como muy sensata para las decisiones, no tomo decisiones precipitadas o alocadas. Entonces, bueno, mi vida, digamos que por el momento he tenido también mucha suerte, mucha gente también que me ha apoyado, y pues he podido cumplir también todas las metas de ser profesional, de vivir sola, de todo. Ok. ¿Sus padres no viven en la misma ciudad que tú? No, mis papás viven en Málaga, en España. En España, me dijiste, es verdad. Sí, yo vivo en Bogotá. Ellos se fueron hace ya unos siete años, creo, sí. Cuando yo tenía como veinte, entonces yo decidí ahí independizarme y ellos se fueron. De pronto te dejé, de pronto te dejé de escuchar, esto último ya no se grabó. Ah, ¿no? ¿Repito todas las respuestas? No, no, nada más te avisaba para ver si notas algo. De pronto ya no escuché lo último. Ah, no, no, no. Que dijiste que tus padres se habrán ido hace como siete años y fue cuando decidiste independizarte y después de eso, no fue mucho, pero ya no lo escuché. Ok, sí, no, solamente me dije adicional que ellos me dijeron en el momento, como, o vienes con nosotros o te quedas y te independizas. Y yo decidí quedarme en Bogotá. Ok, perfecto. ¿Cómo es la economía actualmente en tu país? La economía, creo que en Colombia ha ido creciendo en los últimos años. Se está cayendo el cielo acá. Hubo un gran... Ah, no será que están jugando tejo. Puede ser. Y le dieron a la mecha. Ya aprendí. Sí, sí, sí. ¿No fue un trueno eso? ¿Fue de la lluvia? Sí, fue un trueno. Sí, empezó a llover. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, te contaba que la economía en Colombia ha ido como en aumento, digamos que se ha vuelto más fuerte. Y cada vez tenemos también más empresas colombianas en el exterior, reconocidas, ¿no? Como Juan Valdés, por ejemplo, el café famoso de Colombia. Y Colombia tiene muchos recursos también que ofrecer para exportar. Entonces, eso ha mejorado. Lo único es que hay a veces decisiones políticas dentro del país que a lo mejor no son tan beneficiosas. Y la pandemia fue un momento duro, yo creo, para muchos sectores en Colombia, bueno, en general en el mundo. Y eso también provocó que en este último año sí tenemos unos niveles de inflación un poco más altos. Entonces, ahora todo nos parece caro ahora porque de repente subió mucho los productos básicos de la leche, la papa, cereales, ¿sí? Entonces, hay un poco de inestabilidad en este momento por ese aspecto en cuanto a la economía. Pero yo creo que en términos así como más empresariales, Colombia sigue subiendo un poco. Y bueno, tampoco ha tenido, o sea, fue digamos que la inflación un poco fuerte, pero no ha llegado a niveles tampoco así muy preocupantes como podría estar pasando hoy en día en Argentina, por ejemplo. O como ocurrió en Venezuela, que bueno, ya es otro nivel de inflación. Yo tengo una curiosidad, nada que ver con la entrevista, pero ahora que hablabas de la economía, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, me has dicho que comen mucha papa? ¿Cuánto cuesta un kilo de papa? Un kilo de papa, bueno, estaba costando unos mil pesos y la inflación hizo que se duplicara. Es de los productos que más subieron. Subieron a casi dos mil pesos, se está costando un kilo. Dos mil pesos colombianos son... Son diez pesos mexicanos. Ah, bueno, en mexicanos ni idea. Iba a decir... Sí, es medio dólar. Pero si yo te digo, aquí cuesta el kilo de papa, dependiendo del supermercado y del tipo de papa, que solo tenemos tres, pero bueno, puede estar entre veintisiete y treinta y siete. Está más caro, entonces. O sea, aunque la moneda, aunque tu moneda, ajá. Sí, la papa... Porque ustedes tienen mucha. La papa, sí. Normalmente ha sido el producto que más la gente se sorprendió porque es un país que produce mucha papa. Entonces no es nada ni exportado ni nada, sino que, de hecho, nosotros solemos exportar papa a otros países. Pero claro, fue una subida, digamos, en este año que sí llamó la atención, pero sí sigue siendo un producto barato para Colombia. Ok. Tenía esa curiosidad para poder hacer como que una comparación. Platícame sobre la vivienda en Colombia. ¿Cuántos años tienes viviendo en Colombia? Llevo... ¿Como siete? Doce. Doce, doce. ¿Cómo es la vivienda? ¿Qué es lo normal en Bogotá? Que hayan casas normales o casitas, muchas, todas igualitas, que es un fraccionamiento, edificios muy altos con departamentos y multifamiliares. ¿Qué es lo que... la vivienda común en Bogotá? Antes lo más común eran las casas solitas y hay barrios hoy en día que siguen teniendo, manteniéndose así, pero la verdad es que en Bogotá viven muchas, muchas personas. Y la mayoría de las casas y barrios están tumbándolos para construir edificios y lo último que hay son edificios muy altos y en general están también de moda edificios con apartamentos muy pequeños, como en el que yo vivo, que es muy poquitos metros, un solo ambiente. Pero digamos que como se ha vuelto una ciudad un poco también muy para los jóvenes, para venir a estudiar, creo que ese tipo de viviendas está ahora mismo un poco como más en auge de construcción ahora mismo. En resumen, ahora tenemos barrios antiguos de casas, porque casi no hay barrios que sean nuevos de casas, sino los antiguos que suelen ser casas grandes. Y la mayoría de las personas vivimos en edificios, en apartamentos, por eso es que hay, digamos, tanto tráfico en Bogotá y sobrepoblación, porque si construimos hacia arriba nos falta espacio hacia los lados. Pero también es común que hayan algunos conjuntos, que son todas las casas iguales, de pronto más pequeñas, pero no, o sea, conviven con los edificios también, no es que haya solo barrios de ese tipo de conjuntos. Ok.